¡Suscríbete al canal! Estás preguntando las lecciones y hoy vamos a hablar de la lección 79. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Es importante darte cuenta del problema verdadero y real para que sea resuelto. Muchas veces nos sentimos de una manera determinada, no sabemos ni por qué, por qué nos sentimos. Y ese mismo estado de no saber por qué nos lleva a otros estados de más apatía, de más aburrimiento, de más miedo, de más depresión, de más ansiedad. Y nos metemos en ese sentir sin saber muy bien qué me pasa. ¿Qué me pasa? No sé qué me pasa. Esta lección me hace recordar el caso de a lo mejor de un niño pequeño, un niño pequeño de dos o tres años que al final del día, después de un día, pues está cansado, pero no se da cuenta de que está cansado. Y entonces empieza a querer jugar con juguetes pero no quiere jugar, empieza a querer comer pero no quiere comer, empieza a ver dibujos pero al final no quiere verlos. Es como quiero todo y nada, no quiero nada. Es un estado de no quiero nada pero no quiero dormir. Entonces no reconoce cuál es el problema. El problema no puede buscar descanso donde no lo hay y tal vez busca descanso donde no se encuentra. Qué importante es decirle, estás cansado, reconoce el problema porque en este mismo momento puedes tener acceso directo al descanso, si así lo deseas. Pero para tú deshacer esta sensación de no saber muy bien qué quieres, de frustración, de malestar, reconoce el problema. Y muchas veces nos encontramos con los peques, con los niños pequeños que no se dan cuenta que están cansados. O si se dan cuenta no quieren irse. En el momento que reconocen que estás cansado y los llevas a la cama, hay un descanso. Era eso, estaban cansados. Al reconocer el problema ya se ha resuelto, ¿no? Entonces es importante reconocer cuál es el problema. Y el curso al final te invita a esto. Te dice, oye, párate un poquito. Estás renegando, estás enfadado, estás ansioso, estás preocupado, tienes miedo. ¿Te has parado a preguntarte cuál es el problema? ¿O estás como envuelto en ese sentir que no sabes muy bien de dónde viene? Y te invita a que hagas este reposo, esta pausa. Te dice, para que algo se resuelva, primero tienes que saber de qué se trata. Porque aunque ya esté resuelto, si no sabes de qué se trata, no podrás darte cuenta de que ya está resuelto. Entonces, en esta primera parte te habla de esto justamente, de reconocer cuál es el problema. Dices, crees tener problemas de que te hace falta dinero, te hace falta una pareja. Tu cuerpo necesita otro tipo de alimentación o necesita sanarse de algún tipo de enfermedad o conflicto. Crees que hay un montón de problemas, crees que los problemas están en el mundo. Al final, el resultado es un sentimiento de estar atrapado en una prisión donde hay un montón de problemas y tu función es resolverlos. Los problemas de la forma, del mundo de la forma. No sabes realmente de qué problema se trata, porque si te preguntas cuál es el problema dirías, bueno, uno de los muchos que tengo es este. Y entonces el curso te dice que sólo existe un problema, sólo existe un problema. Y es el problema de la separación. Crees estar separado. Pero esto tiene que venir a través de un sentimiento, de un sentir. Aunque yo te estoy diciendo ahora mismo, y la lectura de la lección te esté diciendo que el único problema que existe es la separación, que el resto de problemas que tú crees tener, como que no tengo pareja, que no tengo dinero, o me llevo mal con mi madre porque siempre dice y me refleja esto, o cualquier tipo de situación en la que parezca encontrarme. Todos esos problemas son sólo uno. Dice, pero necesitas sentirlo, necesitas saberlo, necesitas darte cuenta de cuál es el problema, para que justamente pueda ser resuelto. Así que te invita a que reposes, te invita a que te aquietes, te invita a que te preguntes. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Realmente cuál es el problema? Y si preguntas con total certeza, con total honestidad, de qué problema se trata, sentirás realmente cuál es el problema, sentirás de qué se trata. Y no intentarás definir el problema, porque se te dará, será evidente. Sentirás las dos dimensiones de las que hemos hablado, el mundo de la forma y la presencia. Comprenderás que tu descanso es accesible aquí y ahora. Comprenderás que el problema estaba proyectado en el mundo de la forma. Se te revelará el problema. Sabrás que se trata de la separación a través de tu sentir. El problema no es más que ese. Es creer que vives en un mundo de formas. El problema no es más que te crees solo, que te crees aislado, que te crees un cuerpo, que te crees abandonado, dejado de la mano de Dios. Que no vives en Dios. Que no existe un campo infinito amoroso que te sostiene y te piensa. Ese es el problema. El problema, el único que existe es, ante cualquier problema que sientas, no puedes pagar tu casa. Dices, necesito pagar mi casa para estar en paz. Necesito, tengo un problema con mi hijo, no me escucha. Tengo problemas con él, está haciendo cosas que no debe hacer. Cuando lo resuelva ya estaré en paz. No. Todos esos problemas son uno. Es la separación. Es creo que no estoy siendo amado y atendido. En el momento que me reconozco uno en Dios, entonces sé que soy atendido, sé que soy ayudado, sé que soy amado, sé que no tengo problemas. Porque Dios no creó a un hijo en una situación problemática. Lo creó perfecto, sin problemas. Jamás los tendrás. A no ser que quieras creer que los tienes. Entonces, estamos volviendo a ese lugar de certeza. Como os dais cuenta, al final es el mismo trabajo siempre. Es reconocer que no eres un cuerpo, que no eres forma. Que eres uno en el espíritu, uno en la vida, una extensión de la vida. Para que extiendas la conciencia vida que eres, la conciencia eterna que eres. Que no estás separado. ¿Qué pasaría si te levantas una mañana? Reconoces el problema. Esos que querías tener. Y reconoces que todos ellos desembocan en uno, que era la separación. Y te das cuenta de que vives en Dios, que no estás separado, que estás siendo amado y atendido. Tienes esa certeza. Lo sabes. Sé que yo no tengo, mi función no es resolver problemas en el mundo de la forma. Esa no es tu función. Y hemos hablado en lecciones anteriores que esa no es tu función. Ya sabemos cuál es tu función. Es reconocer quién eres. Y al reconocer que eres el santo Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el abundante, amado y atendido Hijo de Dios, cuando sabes que no estás solo, que no estás abandonado, cuando accedes a ese sentimiento de estar acompañado, de ser atendido y amado, cuando reconoces esto, entonces ya no hay problema. Porque dejas eso que llamabas tú problemas, aquel que sabe. Todos los matices, facetas, absolutamente todo lo que necesita ser sabido para que esa oscuridad, al encender la luz, desaparezca. No había problema. Deja tus asuntos en manos de aquel que sabe. Cuando tú sabes esto, entonces reconoces tu unidad. Entonces reconoces que no hay ningún problema. Porque al ser siempre amado y atendido, no hay nada que pueda ocurrir que tú tengas que resolverlo. La única cosa que tienes que decidir es saber que no estás separado. Sentir que no estás separado. Y esta lección te invita a ello. Padre, ¿cuál es el problema? Quiero verlo con claridad. Quiero sentirlo con claridad. ¿Cuál es el problema que creo tener? Y te darás cuenta que el problema es que creías ser alguien, que temías no ser, que temías no ser amado y atendido, que temías estar solo, que temías perder, que temes sufrir. Y te das cuenta y reconoces el problema. Era un problema. Quería estar separado de ti, Padre. Y no lo estoy. Creía estar separado de ti. Y no lo estoy. Creía no tener ayuda. Creía que no estaba siendo sostenido y abrazado por ti en todo momento. Creía eso. ¡Qué locura! Ahora me doy cuenta de lo que creía. Creía estar separado. Entonces, ¿no hay acontecer que acontezca en este plano? Que no pueda ser resuelto. No hay acontecer en este plano en el que no seas atendido y amado. Todo ya está resuelto. Tú no eres del mundo de la forma. Siente esto. Reconoce el problema. Aquiétate. Pregúntale a aquel que sabe. Y te mostrará claramente este sentir a través del sentir. A través de esa voz. Como decíamos, la voz de Dios te habla durante todo el día. Esa claridad. Para que tú reconozcas cuál es tu problema. Estar solo. Creer estar solo. Siéntelo. Sábelo. Deja que se te muestre. Con claridad. El problema. Para que pueda ser resuelto. Te invito a ello. Nos vemos en la próxima lección. El problema. Zestón. Locase. Gracias por ver el video.